Y llegó el momento de aprender los colores y las formas. Aquí les dejo este hermoso, este hermoso tablón, pizarrón virtual, donde vamos a estar observando las formas y los colores en francés. Repitan después de mí. Una vez, yo lo voy a leer primero, después ustedes van a repetir y después lo van a revisar ustedes solos. También pueden hacer ejercicios buscando formas y objetos en el hogar alrededor de usted donde pueda practicar. No olvide que lo más importante de un idioma extranjero es la práctica. ¿De acuerdo? Vamos allá. Un cercle rouge. Un cercle rouge. Un triangle bleu. Un carré jaune. Un carré jaune. Un rectangle vert. Un rectangle vert. Un ovale violet. Un ovale violet. Un trapézfe rose. Un trapézfe rose. Un trapézfe rose. Un lozange orange. Une lozange orange Une flèche noire Un point noir Un tableau blanc Ma tasse est blanche Une feuille blanche Ma blouse est blanche Blanche pour le féminin Noir pour le féminin Noir pour le masculin On va répéter ? On y va ! Un cercle rouge Un triangle bleu Un carré jaune Un rectangle vert Un trapèze rose Une lozange orange Une flèche noire Un point noir Un tableau blanc Une feuille blanche Et voilà les nombres en français Vous allez le répéter après moi Un Un Deux Trois Quatre Cinq Six Six Sept Huit Huit Neuf Dix Onze Onze Douze смотрите Quatorze Trenuze Quatorze ếu iert quatorze 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 22, y así sucesivamente, jusqu'à 30, 30. Après 31, 32, y así sucesivamente, jusqu'à 40, 50, 60. Y cuando llegamos al 70, es 60, 60, 80, 90, 100, 1000, million. Una particularidad de los números en francés es que cuando llegamos a las cifras de 70, 80 y 90, van a ver que 70 se convierte en 60, 10, 60 más 10, 80, 4 veces 20, 4, 20, 4, 20, 90, 4, 20, 10, 4, 20, 10. Y después, sucesivamente, por ejemplo, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, y 100. Se le va agregando así, 11, 12, 13. Esta es la particularidad que tienen los números en francés. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de comunicación. Vamos a describir a alguien. Y esta vez, utilizando el verbo avoir, el verbo avoir, tener, tener. Y vamos primero a conjugar el verbo avoir, el verbo tener, que es un verbo muy importante, así como el verbo être, porque être y avoir son los verbos regulares en francés, irregulares. Aquí hay una particularidad. Particularidad en la pronunciación, y es que, a diferencia del verbo être, en el verbo être, se dice ils sont, son, con s. Con el verbo avoir, decimos ils sont, ils sont. Vibra, ils sont, ils sont. Se hace la liaison, y es como el sonido del zumbido de la abeja, ils sont. Ils sont, ils sont, ils sont. Vamos a describir a alguien que se llama Inés. Inés a 15 ans. Elle a les cheveux blonds. Elle a les cheveux, les cheveux blonds. Elle a les yeux, les yeux noirs. Elle a le visage, le visage allongé. Allongé. On va répéter. On va répéter. Inés a 15 ans. Elle a les cheveux blonds. Blonds. Elle a les yeux noirs. Elle a le visage allongé. Allongé. Inés tiene 15 años. Tiene el pelo rubio, los ojos negros, y la cara alargada. Le visage, la cara. Les yeux, los ojos. Les cheveux, el pelo. Ahora, ahora les dejo un pequeño ejercicio que ustedes lo van a hacer ustedes solos por ustedes mismos. Pero esta vez, ustedes van a describir a Manon y a Teo. Les voy a dar un momento para que ustedes hagan una pausa en el video. Paren el video aquí. Y van ustedes, por ustedes mismos, describir a Manon y describir a Teo. Vamos a practicar ahora un ejercicio de comunicación y esta vez es para presentarse. Yo voy a comenzar por presentarme. Digamos que yo soy la chica que estoy describiendo en esta descripción. Y después, ustedes se van a presentar ustedes mismos. Vamos a hacer este ejercicio de comunicación. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans. Ma date de naissance, elle est 18 octobre 1989. J'ai deux enfants. J'habite à Montréal, au Québec, au Canada. Je suis d'origine cubana, je suis professeure de français, j'ai les yeux marrons, les cheveux noirs et le visage allongé. J'aime la couleur violet. L'automne est ma saison préférée. Et toi, peux-tu te présenter? Et toi, peux-tu te présenter? Voy a repetir esta presentación más lenta. Aquí en esta presentación estoy diciendo, ¿cómo se llama esta chica? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo es su fecha de cumpleaños? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos niños? ¿Dónde vive? ¿De dónde es? ¿Cuál es su profesión? ¿Y cuáles son sus características físicas? ¿De acuerdo? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie. J'ai 32 ans. Ma date de naissance, elle est 18 octobre 1989. J'ai deux enfants. J'habite à Montréal, au Québec, au Canada. Je suis d'origine cubaine. Je suis professeur de français. J'ai les yeux marrons, les cheveux noirs et le visage allongé. J'aime la couleur violet. L'automne et ma saison préférée. Ahora es tu turno de presentarte. Este ejercicio lo puedes hacer primero por escrito y después lo puedes practicar de forma oral. En el momento que lo vayas a practicar de forma oral, te recomiendo que cojas tu celular y que te grabes. Que te grabes leyendo tu texto para que te practiques y ya comiences a sentir que estás hablando más francés. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a practicar la interrogación con entonación y la negación. Vamos a ver cuáles son este tipo de preguntas donde hacemos una entonación cuando preguntamos. La negación en francés se estructura de la siguiente forma. Ponemos el ne delante del verbo, después el verbo y después el pas. Por ejemplo, Este es el verbo que está conjugado en la primera persona porque es Je. Je ne suis pas content. No estoy contento. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Repetez après moi. Je ne suis pas content. Si es femenino, Je ne suis pas contente. Elle n'est pas riche. Elle n'est pas riche. Ils ne sont pas italians. Ils ne sont pas italians. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Ustedes van a hacer este ejercicio. Yo les estoy dejando aquí las preguntas. Ustedes van a repetir la pregunta con entonación y ustedes van a darle las respuestas, pero de forma negativa. Este es el ejercicio. Voy a repetir la entonación y ustedes lo van a practicar oral y de forma escrita. Van a responder las preguntas y van a practicar este tipo de ejercicio con la negación. Est-ce que vous êtes japonés? Esta es la intonación. Ahora, est-ce que vous êtes étudiante? Est-ce que vous êtes anglaise? Est-ce que vous êtes anglais? Est-ce que vous êtes anglaise? Est-ce que vous êtes anglaise? Practiquen la pronunciación y practiquen la frase negativa con la interrogación. Ahora, vamos a hablar de los verbos que se terminan en ER. Hay muchísimos verbos que se terminan en ER, como por ejemplo el verbo parler, regarder, aimer, étudier, communiquer, telefoner. Hay muchos verbos que se terminan en ER y todos los verbos que se terminan en ER tienen la misma terminación, excepción, el verbo aller. El verbo aller es un verbo irregular porque se conjuga de una forma diferente mismo si él se termina con ER. Todos estos verbos tienen la misma terminación y vamos a hacernos un ejemplo, poner un ejemplo con el verbo eme, que es el verbo modelo. El verbo eme que significa gustar y también significa querer, amar y si algo nos gusta también utilizamos el verbo eme, como por ejemplo j'aime le thé, j'aime le thé. J'aime le thé, me gusta el thé. Y también podemos decir, j'aime mon enfant. J'aime mon enfant. J'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Lo mismo con el verbo parler, regarder, téléphoner, écouter, aimer, étudier, manger, danser. Alors, maintenant, tu, ahora, tu vas a hacer un ejercicio de conjugación de verbos. Vas a escribir en tu libreta los verbos estos que están en la lista del cuadro de la columna de la derecha, de la derecha por ustedes, de la izquierda para mí. Y van a intentar conjugar los verbos en las otras personas del singular y del plural. Por ejemplo, parler, je parle, tu parle, elle parle, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent. Y van a tratar de ponerle las terminaciones. Quiero hacer una pausa para explicarles que el verbo manger, el verbo manger, cuando llega a la primera persona del plural, nous mangons, vamos a poner una e, après je, porque si no, en lugar de decir manger, diría mangons, nous mangons. Y no se dice nous mangons, se dice nous mangons, mangons. Ahí vamos a poner una letra e. Entonces, el ejercicio que van a hacer ahora es conjugar los verbos que están en la tabla de la derecha. Van a conjugarlos y van a practicarlos. Pueden también hacer pequeñitas frases para practicar. No olviden grabarse y hacer todos estos ejercicios, estas técnicas, porque al final de este video, ustedes tienen que ya estar hablando un poquito de francés, por lo menos, yo estoy segura que sí, que sí van a estar hablando francés. La lengua de Molière, la langue de l'amour. Perfecto. Je parle français. J'aime parler français. Je regarde la televisión. J'écoute la radio. Estas frases que están aquí abajo las van a repetir después de mí. Je parle francés. Je parle francés. J'aime parler français. Je regarde la televisión. Je regarde la televisión. J'écoute la radio. Je regarde la televisión. J'écoute la radio. Y ahora vamos a ver la interrogación con las palabras interrogativas. ¿Qui, quién, 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 cuándo, u, dónde, cómo, cómo, por qué. ¿Quién es que él trabaja? Pierre trabaja. ¿Quién es que Pierre trabaja? Pierre trabaja lundi. ¿Quién es que él trabaja? Él trabaja a Montréal. ¿Cómo se desplacen? Él se desplacen en autobús. ¿Por qué él se desplacen en autobús? Porque él no tiene de vehículo. Vamos a repetir este diálogo con nosotros. ¿Quién es que él trabaja? Pierre trabaja. ¿Quién es que Pierre trabaja? Pierre trabaja lundi. ¿Quién es que él trabaja? Él trabaja a Montréal. ¿Cómo se desplacen? Él se desplacen en autobús. ¿Por qué él se desplacen en autobús? Porque él no tiene de vehículo. ¿Quién es que alguien se desplacen? ¿Quién es que alguien? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí les dejo para que escriban, para que lo practiquen y ustedes pueden hacer frases por ustedes mismos. Yo creo que ya están casi listos para hacer pequeñas frases por ustedes mismos con todo el vocabulario que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio de comunicación. Vamos a leer este texto. Ustedes lo van a leer después de mí y van ustedes mismos a preparar las preguntas. Así un poco como las preguntas que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Le samedi leo travail a Paris y se desplace a metro parce que dans la ville, il n'y a pas de stationnement gratuito. Repitiendo después de mí. Le samedi, leo travaille a Paris. Il se desplace a metro parce que dans la ville, il n'y a pas de stationnement gratuito. Pueden escribir este pequeño texto en sus libretas y preparar las preguntas. No olviden que pueden también compartir esto que están aprendiendo con otras personas alrededor de usted y así pueden practicar juntos. Y ahora vamos a ver los verbos pronominales que se terminan en ER. Un verbo pronominal son estos verbos que son las acciones que nos hacemos nosotros mismos. Como por ejemplo, bañarnos, lavarnos, peinarnos. En francés se le va a poner delante la S si la palabra comienza con una vocal o con la letra H y con C, 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 C si la palabra comienza con una consonante. Entonces, s'appeler es un verbo pronominal. Se coiffer, s'aimer, se saluer, se laver, je lave la voiture ou je me lave. Je me lave. Me. Yo me lo hago yo misma. Yo me lavo. Si es para la segunda persona, entonces es tu te, tu te laves. Y si es para la tercera persona, il se lave. Vamos a leer la conjugación aquí del verbo se laver. Je me lave, repetez après moi, je me lave. Tu te laves, il se lave, elle se lave. On se lave, nous nous lavons, vous vous lavez. Il se lave, elle se lave. Las terminaciones, como ven, son las mismas para todos los verbos que se terminan en ER o en ES.